Cauca, territorio de paz. La Secretaría de Desarrollo ha organizado este conversatorio y era para ver oportunidades de inversión y desarrollo en esta región. Y por eso nosotros hemos venido desde la embajada con distintos técnicos y especialistas y la jefa de la oficina comercial y financiera para hacer un diagnóstico y que vieran ustedes las posibilidades que hay de atraer inversión española, atraer cooperación y atraer financiación. España ha tenido siempre unos vínculos empresariales, políticos, sociales, ambientales con Colombia. Hablar de los temas del desarrollo del departamento, de los temas de competitividad y de las alianzas con cooperación internacional española. Ahí vamos a estar muy metidos en lo que tiene que ver con proyectos estratégicos productivos que estén en el marco de la innovación, en el marco de la transferencia tecnológica y en el marco de la competitividad. Definitivamente con el gobierno español estamos muy al tanto definidos con el componente turismo, que nos parece que es un componente de especial importancia. Y en materia de desarrollo empresarial estamos comenzando a recibir delegaciones españolas de empresarios que están decididos a invertir por invitación del gobernador, el ingeniero Oscar Campo, de invertir en el departamento del Cauca sobre lo que hace que el Cauca es un departamento de paz. La Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad tiene, perdónenme la redundancia, por competencia estimular, seducir, involucrar a estos empresarios que comienzan a mostrar un decisivo interés de hacer inversiones en el departamento del Cauca, en un departamento que se distingue y desde ya está distinguido según el plan de desarrollo como un departamento de convivencia y un departamento de la paz. En un periodo de paz las condiciones van a ser mucho más favorables y por lo tanto tenéis potencial de ser un departamento top de Colombia. Y yo animo a que así lo sea, como decía antes en mi intervención, importantísimo que las fuerzas sociales, económicas, públicas, avancen hacia la misma dirección para que la paz se consolide y para que haya beneficios para todos. En Colombia hay muchísimas empresas españolas y casi todas ellas vienen con un ánimo de quedarse, vienen de la mano de un socio local creando muchísimo empleo, muchísimo empleo para los colombianos y con un plan de largo plazo, no vienen, vamos, triunfamos y nos vamos. Y yo creo que eso es el inversionista que se tiene que buscar y que se tiene que potenciar en Colombia y bueno, pues claro, en el Cauca. Cauca, territorio de paz.